El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez, negó que se haya convocado a una movilización para respaldar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez, negó que la sociedad civil haya convocado a una movilización de respaldo al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dado que se deben realizar las investigaciones a fin de esclarecer si hubo corrupción o no al momento de suscribir la adenda con la empresa Conturbasi. Bueno, nosotros no tenemos idea, conocimiento de la convocatoria que haya hecho el alcalde. Bueno, no sé si de repente saldrá con sus trabajadores, con contratados, funcionarios de confianza, pero acá la sociedad civil, las organizaciones, la Federación Agraria Revolucionaria, el sector agrario, la Federación de Trabajadores, etcétera, no tenemos ningún conocimiento y creo que estos hechos aislados, estas decisiones unilaterales que están tomando las autoridades, no solo el alcalde del Cusco, quien tiene que explicar, y eso su mensaje va a ser materia también de análisis en el Congreso, cuando él sostiene que vaya al aeropuerto con corrupción o sin corrupción. Como le digo, yo creo que las autoridades deberían de socializar ese tema, de realizar alguna medida, alguna acción de protesta conjuntamente con las organizaciones. El dirigente aseguró que el Cusco no ha sentado una posición de apoyo al ministro y aclaró que esto será materia de discusión tras la posición por las comisiones técnico y legal que se ha conformado hace dos semanas para ver el tema del aeropuerto. Yo creo que hay que esperar, porque acá algunas autoridades que están pretendiendo hacer protagonismo con el tema del aeropuerto, no olvidemos que han convocado a un paro inclusive de 72 horas donde nadie se ha dado por aludido. Es más, la inauguración, la puesta en primera, segunda, tercera piedra en Chinchero también ha sido prácticamente un engaño, una estafa a la población cusqueña porque la obra está paralizada. Ahorita en Chinchero no tenemos ni una carretilla, pero hemos inaugurado con bombos y pratillos y para eso se han prestado a las autoridades del Cusco conjuntamente con el ministro de Transportes y eso no es dable jugarse con los intereses y con las expectativas de la población cusqueña.